Mi nombre es Misael Medos Abreu, ingeniero electromecánico, especializado en robótica, automatización y desarrollo del sistema basado en inteligencia artificial. Estoy trabajando en colaboración con Infotep en un proyecto para avaliar el tema del sargazo en República Dominicana. El proyecto consiste en un sistema para la detección temprana, contención y recolección a gran escala del sargazo en la playa. Se trata de un conjunto de dispositivos bien interconectados con una gran cantidad de autonomía. Según estas condiciones, sabemos que en los próximos años tendremos afluencia cada vez mayor de sargazo en nuestra costa. Tenemos que estar preparados. La función de este vehículo o dron, como le llamamos, es llegar a donde está el sargazo a cierta distancia tempranamente, tomar muestras, medir las corrientes oceanográficas, medir las temperaturas y ciertas condiciones que favorecen al crecimiento del sargazo en alta mar, mapear y de cierta forma tomar un muestreo de la cantidad de sargazo que se está acumulando. Yo he recibido un apoyo 100% del Infotep, como nunca me lo imaginé. El Infotep me abrió la puerta, me ha dado tanto apoyo estructural, apoyo financiero para desarrollar el sistema, apoyo logístico, para hacer las pruebas, las simulaciones y los contactos con las instituciones que me pudieran aportar para este proyecto. El Infotep también me ha apoyado en la parte tecnológica, dándome recursos tecnológicos, todo lo necesario para que el proyecto sea una realidad en los próximos meses.